Una asociación como es la 27 de junio, también dijo por qué en el futuro no tener una empresa. Desde ya, él con todos nuestros hermanos campesinos, que también me siento orgulloso porque también soy parte de esa asociación. Y desde ya, lo que ha sembrado se está cosechando. Tenemos ahí esa empresa que ya está funcionando por este valioso hombre como es luchador, mi querido Jofre. Por eso, el GAS Parroquial, quienes formamos este gobierno parroquial, te hace la entrega y a la vez te leo el contenido que es aquí. La América, reconocimiento, señor Jofre Kimis Ponce, por su destacada labor como primer presidente electo popular de la América. El amor a la patria, esto significa el esfuerzo de mucha gente que está presente. Esta humilde persona, lo que ha hecho en su vida, es servir. Esta humilde persona, lo que seguirá haciendo toda la vida, así nos teme un puesto político, será siempre ayudar al prójimo. Compañeros, créanme en lo que me siento exacto. De embargo, una emoción inmensa. No me esperaba esta. Tampoco después de muerto. Pero hoy día, señores de la mesa directiva, compañeros habitantes de esta parroquia, unámonos, unámonos en estos 67 años y que en los próximos años, esta América productiva, histórica, que recordamos a mucha gente, como Métor Temirano, como Abraham Chilán, como Raúl Quimis, a todos ellos, como a Víctor Chilán, como mucha gente, como Fidel Masoto, como mucha gente, como Chacarita que ya no está aquí. Pero en América, lo hacemos, lo de cerca de 3.000 habitantes. Hoy día, se da el gusto de tener los concejales rurales, o el compañero Chilán. Hoy día, señora gobernadora, no quería expresar lo que quiero, pero no hubiese gustado que nuestro alcalde hubiera estado aquí presente, señora asambleísta. No es el momento oportuno, pero creo que nosotros como municipio estamos en deuda con el sector rural. Por eso, tenemos que unirnos todos para sacar adelante las siete parroquias. Y, señores presidentes, van a tener el respaldo de nosotros en la gestión que ustedes hagan, porque nosotros somos fiscalizadores y elegedores. Ahí está un convenio firmado ya. No hubiese gustado hoy día que hubiera otras mejores cosas para la parroquia, pero bueno, no es el momento. Sino que tenemos que rendirle, hoy, mañana y siempre, a esta libera y negativa parroquia que cumple 67 años. Y que hoy día los que estamos en una función pública, seremos después espectadores. Y los que vengan, sigan forjando el desarrollo de esta parroquia. ¡Viva la América! Y viva la 27 de junio, el cual dignamente lo organizamos. Muchas gracias.